Bueno, en cuanto al clima, pues ahorita sabemos que no son temporadas de lluvias, pero estamos esperando que sean las temporadas, ojalá sean oportunas. En cuanto a los programas, se abrieron las ventanillas esta semana, cierran el día 3 de mayo, para que los que quieran meterle un proyecto, pues los metan. Básicamente todo está enfocado, que es la conservación del suelo y darle el máximo rendimiento al agua, equipos de riego, es lo que hay. ¿Pero cuál es la expectativa que tiene el campesino de que sea un buen año, de que no lo será? ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para poder calcular cuál sería la productividad del año? Pues ahorita todavía es muy prematuro, lo que hemos oído por ahí de las personas que se dedican a pronosticar cómo viene la temporada de lluvias, que no va a ser muy buen año, pero esperemos que no sea así, que sea un buen año. Ahorita la gente pues está esperando que nos llueva, anda mal lo que es, ahorita empieza la sequía ya con el ganado, ya empieza a estarle dando la gente pastura, ya no hay que coman en la zona laborable, en la sierra arriba pues no hay agua. Se hizo una presa aquí en el Ejido, pero se terminó, tiene muy poquita agua, pues esperemos que para el año que entra, o sea, tenga ya agua y pueda, podamos ya solucionar ese problema. Es grandecita la presa, es el apoyo aquí del presidente municipal y lo que nos tocó aquí hacer de Ejido para llevar a cabo esa presa. En la cuestión económica, ¿cómo andan los productores para poder hacer frente a un nuevo ciclo agrícola? Yo aquí con los que he platicado mal, pero lo enero no hay, están esperando que les llegue lo que es Procampo, o algunos de los apoyos del gobierno, porque no hay toda falta de trabajarse, yo creo que un 85, un 80% de la superficie del Ejido. ¡Gracias!